hola amigos cómo están hoy día voy a hacer un vídeo para youtube que se trata de un juego llamado tron rouge por cacao para eso tiene que estar que necesitar internet y si no tiene internet tiene que utilizar red a wifi bueno esperamos que cargue hoy día si preguntan eso pero porque no estás haciendo con tu cara es que yo prefiero ver toda la pantalla completa y que cuando pongo mi cara no lo puedo ver toda la pantalla a ver lo que dice por eso sí es así sin la cámara vamos a la búsqueda de ataques bueno acá va un poquito muy difícil creo que lo voy a ver lo voy a ganar esto sí lo pueden ver sí puede ser utilizaremos dos rayitos para el cañón 2 con la tobra de acueros aquí estamos en el mundo eso que utilizamos todito no más mantén presionado normal lo que no no puede ver lo más que no lo más importante es que no lo mato así que ponen detrás de ellos y listo como patate es con paciencia con paciencia y acá abajo van diciendo quiénes héroes van en la batalla y cuántos van muriendo y acá van en el tiempo que quedan 18 segundos en destruir todo este perrito y en robas con su plata de pan y morales y bueno ahí están y para descargar los rayitos es acá acá dice tu maná 49 bueno y acá dice que gasta un maná presiona la maná no la jena ahí está y va bajando te permiten 5 rayos y para descargar los rayitos acá voy activando dos que es el goblin y el caballero tengo dos cuadras acá hay otra y acá hay otra y para recordarlo mantiene presionado y eso es todo amigo espero que les haya gustado y hasta luego